Ahora que desde España Francia las formaciones apostas que hemos ya en la línea de banda de nuestros gestos a presentar a las protagonistas de este último encuentro vamos a saludar primero con la posos a la selección de Francia voltas a número 5 y en el cual número 6, a su lado, en el próximo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.